DJ R Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú, ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ya cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones DJ R Música Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locuras te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Que lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroño de olvido alejado Donde yo a tu recuerdo hablaré Que me gano yo al desearte con locura Tu silencio me provoca gran dolor Si tus ojos no me miran con dulzura Si tus labios nunca me hablan con amor Sé que sufro por querer sin ser amado Sé que lucho por ya nunca recordarte Sé que vives aquí dentro de mi vida Sé que nunca y jamás podré olvidarte Nunca nadie te querrá como te quiero Imposible que tú fueras para mí Sé que sufro por querer sin ser amado Sé que lucho por ya nunca recordarte Sé que vives aquí dentro de mi vida Sé que nunca y jamás podré olvidarte Mucho padre Por ser pobre perdí tus amores Fui muy poco para tu querer Y queriendo cambiar tu destino Tú te fuiste por otro camino Y yo solo, muy solo quedé Te sentiste la dueña de todo Y quisiste el mundo correr Y ya ves que ha mareado la altura El placer marchitó tu hermosura Y hoy estamos al mismo nivel ¿Qué se siente? Llegar tan arriba Y de pronto tan bajo caer ¿Qué se siente? Paloma querida Contemplar que se acaba tu vida Sin tener quien te pueda querer DJ Hard Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque esa ingrata perdura Que le alma tortura Me llene con su dester Entre sollozo y sollozo No tengo reposo Y yo le canto a la vez Porque cantando me digo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererte a ti? Música Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores algún día se han de secar Y a veces me burlo por tu forma de proceder Se fue al clavear el alba Por el camino no añaden llanto Por el camino no añaden llanto Se fue al clavear el alba Y yo que la quiero tanto Y lleno de orgullo la vi partir Así 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 Con mis propias manos Cabe la tumba De la alma mía No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Cabe la canción Sin mentira ¿Qué haré corazón sin mente? ¿Qué haré, corazón, un chistir? Si tú eres un pedazo de mi alma Si tú eres la razón de mi existir Tus besos, tus caricias me hacen falta Mi vida sin tu amor no he de vivir Quisiera acariciarte noche y día Quisiera yo ser tuyo hasta el morir Échale más al fin y al cabo Yo nací para aguantarme De las desgracias he aprendido a protegerme Y a no llorar por lo que tiene que pasar Échale más Dale más golpes a mi vida dolorida Diles a todos que yo he sido el responsable De lo que a ti, porque quisiste, te pasó Eres capaz de maldecirme porque siempre te he querido Por darte todo sin haberte conocido Y por confiarte lo mejor de mi vivir Échale más Eso me pasa porque en cualquier gente El mundo encima se me vino de repente Por darte todo lo mejor de lo mejor No te vayas nunca de mí No me dejes solo sin ti He sentido tanto, pero tanto alivio Con tu corazón No me dejes nunca jamás Si has tenido otra ilusión Quiero ser tan solo Sin comparaciones El que más te amó He sufrido tanto Pero tanto, pero tanto, tanto Y si tú me dejes Me voy a morir No me digas nunca jamás Si has tenido otra ilusión Quiero ser tan solo Sin comparaciones El que más te amó Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento Tan feliz y contento Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte A cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de volar El tiempo aquel tan alegre El tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuanto ni una tristeza mi vida turbó Cuantos años pasaron Cual dulce quimera Cuando ni un desengaño Mi vida pasó Que destino fatal Me persigue y me guía Y encamina mi senta Donde hay el dolor Si el amarte es tan solo Continua agonía Yo maldigo la vida Maldigo el amor DJ Hart Silencio corazón Que al palpitar Me matas Porque vas a llorar Tus penas no son tantas La vida te quito Lo que creías tú y yo Y a veces yo la adoré Pero triunfó su orgullo Olvida corazón Es fácil olvidar Cuando se tiene fe Inventa una canción Resígnate a perder Tal vez eso es mejor Silencio corazón No grites tu dolor Que no oiga que la llamas Aguanta corazón Demuestra tu valor Que al palpitar Me mata Como paloma Que vago errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navego y cruzo Los ríos y mares Sin paz ni abrigo Ni protección De sur a norte O algún bohemio Cruzó la patria Donde nací Buscando abrigo DJ con suelo Y en vano es todo Pobre de mí Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Vamos sin vino Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres No tengo padres Hijos y hermanos Ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a soles Ni padecer Viva México Viva México Viva México Viva México Se ha marchado Y en el mundo Yo no sé Que pasa Desde que se fue Mis amigos Todos se ríen En mi cara Unos me aconsejan Y me dicen cosas A mí no me importan Porque aún la quiero Yo no sé Yo no sé Que pasa Desde que se fue Mis amigos Todos se ríen En mi cara Unos me aconsejan Y me dicen cosas A mí no me importan Porque aún la quiero Sé Que te voy a perder Y no hay nada que hacer Así lo quieres Tú Provocas en mi amor Y al final ya lo ves No te conviene Sé Que no has podido Convencer al corazón Pues sabes bien Lo que me cuesta Este dolor No te preocupes Y por mí Vive tranquila Hoy Que ya no soy Ni la mitad De lo que fui Con qué tristeza Pero tengo que admitir Que si te quedas O te vas Me da lo mismo Voy a rogar Porque no Vuelvo a verte jamás En mi camino No Quiero verme Sufrir Por lo que alguna vez Fui Salgo Mío Sé Que no has podido Convencer al corazón Pues sabes bien Lo que me cuesta Este dolor No te preocupes Y por mí Vive tranquila Hoy Que ya no soy Ni la mitad De lo que fui Con qué tristeza Pero tengo que admitir Que si te quedas O te vas Me da lo mismo D.J.R. 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 D.J.R.